Después de este viaje a donde hayan querido ir, a donde nos llevaron ustedes a unos lugares maravillosos, pues ahorita si nos haces favor de platicarnos acerca de tus instrumentos que tú mismo elaboras, diseñas, los haces con tus manos. ¿De dónde se te ocurrió? Bueno, cuando grabamos, cuando grabé el CD que da nombre al grupo de Yoshi Farnakue 20P, realmente conseguir instrumentos es muy complicado, pero también se me nació a raíz de la curiosidad de cómo ejecutaban los antepasados, sus instrumentos y más, cómo los elaboraban y qué sonido tenían. Realmente lo que pasa con la investigación acerca de lo que llaman etnomusicología y ya todo lo que es la acústica antigua, sigue siendo muchas cosas un misterio. No sabemos cómo eran ciertos sonidos, aunque te comento que hablar de música prehispánica, hablar de sonidos antiguos es bien complicado, es muy difícil. El hacer los instrumentos nació precisamente de la curiosidad de conocer más de aquello. Realmente cuando se elaboran y se ejecutan este tipo de artefactos sonoros de inspiración prehispánica, tiene muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. En el caso de los artefactos sonoros antiguos, como lo que algunas crónicas llamaban el sonido del viento del infierno, en el caso de Fray Bernalido de Sagún, de Fray Torribe de Benavente, Motolinía, las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, nos hablan de que cuando ellos escuchaban esta clase de artefactos sonoros, que voy a tocar este. A ellos les causaba pánico, sobre todo en ceremonias nocturnas. Hay unas variantes de este tipo de ejecachíxtle, y su nombre correcto, lengua náhuatl, o silbato de la muerte, como este. Además tiene el tsunami kiski. Tsunami kiski, exactamente. Una muerte náhuatl. Y aquí la controversia es esto. Algunas de las leyendas, como la famosa Llorona, y todo eso, yo me atrevo a pensar que tiene su origen en estos instrumentos. En los instrumentos antiguos que se han ido encontrando, y que ahí están, ¿no? Es cuestión de que también, no sé qué tan correcto sea decir esto, pero es que Lina debería de dejar a los investigadores autodidactos como un servidor, acercarse más a ellos. Para poder hablar un poquito más del legado antiguo en cuanto a estructuras sonoras. Realmente es un campo que está, pues, un poquito vetado, ¿no? En el caso del investigador, este... El investigador, este, digamos, privado, como en mi caso, que no tenemos estudios en cuanto a lo que es arqueología, etnomo, psicología, y todo este tipo de disciplinas. Pero sí es interesante ver el efecto psíquico que ocasionan este tipo de artefactos en cada persona. Pueden ser utilizados con fuentes terapéuticos muchas veces, como ahorita lo que se llama medicina holística. En la musicoterapia. En la musicoterapia, que es parte de lo que es la holística ahorita, ¿no? Y nuestros antepasados ya eran holísticos, hace más de mil años, dos mil años, utilizando este tipo de instrumentos. Se cree que para medicina, se cree que para ceremonias rituales, o simplemente lo que llamamos música en determinadas etapas de su vida, en el que es el cotidiano de ellos, ¿no? Se cree que había música para danza, música para despedir funerales, y la había. Había una variedad de raspador de hueso, de venado, o de fémur humano, que se tocaba en lo que llaman ahorita velorios de los señores, sobre todo. Y de ello habla Alvarado Pesosomo, que en un capítulo, de que están en las noches velando el cuerpo, pero tocando los instrumentos, y los más ancianos bailaban al ritmo del tepolastro. Es la crónica de Alvarado Pesosomo. En cuanto a lo que llamamos huacanto, huicat, en el náhuatl, o kinanchiri, en lengua matlatzinka, sonar agradable, también había estructuras que no sabemos cómo eran. Sigue siendo, y a mi parecer, seguirá siendo un misterio, un enigma, pero en cuanto a los artefactos que se utilizaban para dichas ceremonias, pues aquí tenemos algunas muestras. Además está bien bonito. Realmente esta es una inspiración mía, no es una creación netamente. No es copia de algo, es una inspiración, pero tú como músico, tú puedes sentir, o qué quieres que sonido salga, ¿no? Claro, mira, este tiene hasta siete, ocho instrumentos, amalgamados en uno solo. Vamos a presentar este, yo le llamo Huracán. Tiene aquí un zampantli con mi kistler. Y el sonido no es precisamente del viento, es algo mucho más caótico. Vuelvo a lo que decía hace unos momentos, lo que los reyes llamaban el sonido del viento del infierno, dentro de la cosmovisión que ya está ahí. De ellos, claro, claro. Aquí realmente, como sabemos, no se extiende este tipo de conceptos. Son bien diferentes, respetables y bien diferentes. Sí, es que cada quien es un idioma, ¿no? Claro, sí, sí, es un lenguaje. Es un lenguaje. Vamos a escuchar un poquito de lo que llamo Huracán en cuanto al sonido caótico del viento. Tenemos uno. Tenemos una abecita, una de cualquiera, un zampantli, un colibrí. Un te colote, un ruro. Un te colote, un ruro. O llamada en lengua matlatzinca, nipipi. ¿Nipipi? ¿Nipipi? Ni pipi. O nipipipi. De hecho, bueno, la acentuación se le pone ya, pero realmente, como yo la oí de un anciano matlatzinca, ya fallecido, don Fabián, pues, este... Sin hacer. Es un poquito diferente en cuanto a la pronunciación, de acuerdo a la región, porque aquí se hablaba un matlatzinca diferente al que se habla en San Francisco Sotilpan, en la zona de Temazcaltepec. Vamos a escucharlo. Y aquí tenemos en estas oquedades algo que con un poquito de imaginación emula el sonido de lo que es el Atecocoli, Texicli o Caracol Marino. Así suena normalmente uno salido del mar y una modificación en barro que también hay caracoles hechos de arcilla. Y aquí tenemos otro más grave, con un poquito de imaginación y de manipulación por parte de los labios y el cómo acomodamos la pieza podemos obtener un sonido. Estos son los sonidos de lo que consta este artefacto que es una inspiración se cree que de origen maya. Se cree que de origen maya. De hecho, hay una variedad que yo no la había visto hasta apenas vi unos videos, no sé si lo puedo decir. Ah, claro, digo. Y aquí el maestro Javier Quijasic Sayota que le mandó un saludo. Sí, estaba ahorita en California estuvo, tuvo unas presentaciones. Me parece que contribuó. Sí, contribuó. Pero aquí le mandamos un saludo, maestro. Mis respetos. Y aquí andamos también compartiendo en Soledad Ancestral. Es su programa. Pueden decir lo que quieran. Lo que gusten pueden decir. Nada, es que luego sí hay un poquito de... Ah, sí, bueno, ya lo que vamos al cabo el otro día. Eso sí lo... No hace ratito, perdón. No desmarcas, ¿no? Pero eso sí está bien. Sí, realmente aquí hay una inspiración basada en este artefacto que yo, la verdad, desconocía que el Sixtique lo tenía el maestro. Pero pues aquí hay una variante también muy parecida y cada quien trabaja a su forma. Aquí está un legado. También aquí hay flautas dobles. Unas flautas dobles de inspiración maya y tetihuacana. Igual que esta, que vamos a escuchar también su sonido. Este tubo es un poquito más delgado que este. ¿Y más corto? Para una sonorización diferente a lo que escuchamos en la anterior. Una flauta doble. ¿Y esa tan hermosa con las miquisquis? Esta también es una flauta doble. Inspiración náhuatl. Podemos observar la variación de la colocación de los hoyos tonales para un efecto psicoacústico. Lo que mencionábamos hace un rato, cada sonido tiene un efecto diferente en cada persona. Uno es un transmisor, un receptor distinto a ese público y pues las consecuencias, el efecto del sonido varía mucho de acuerdo al estado de ánimo de la persona en cuestión. A lo mejor unas personas se ponen bien felices, otras melancólicas, las cosas tristes o a otros... Es lo interesante del sonido, Flor, de los sonidos antiguos, de lo que creemos que así pudiera haber sido ejecutado. Realmente existen, vuelvo a repetir, demasiadas lagunas. Algunas veces ha querido ver en esto la influencia occidental con las notas musicales y todo eso, pero que a veces choquen con los nombres es una cosa. El que... ¿Cómo se llamaban aquí? No sabemos. No, y además te voy a decir una cosa, ustedes están... Lo hacían del público, les dije, bueno, es que si vienen algún título, es que luego seleccionan que la danza del sol, de la lluvia, pero ahorita que ustedes decían, no, nosotros fluimos, no tienen una partitura, no tienen nada, solamente su sentir, su fluir, la vibración y cómo va saliendo... Exactamente. De hecho, en el Zahualcóyotl, la gente escocó fundó una escuela para enseñar artesanía de ese tipo, música, lo que llaman así en la traducción castellana, canto, danza y baile. Sí, a su escuela, diríamos, de música. Su cuicacali. Su cuicacali. Sí, claro. Su cuicacali. Obviamente a sus formas. Sí, exacto. Y además el señor de Zahualcóyotl, ¿no? Sí. Mis respetos. Y la cacatecuna. Sí, todo lo que era, arquitecto, poeta, legista, este, Nahual. Nahual, exacto. La medicina. Infinidad de cosas. Infinidad de cosas. En el Zahualcóyotl. Pero, pues, lo que decía, no hay ninguna partitura, esa está en el corazón. Exactamente. Realmente ellos, este, se cree que sí las tenían. Ellos sí, pero digo, ahorita en la actualidad, como dices, hay muchas lagunas, no existen, pero ese es el legado, esa es la tarea al que hacer, ¿no? Darle continuidad. Darle continuidad, exactamente. Y aquí en paréntesis, de hecho, hubo alguien que maliciosamente los quemó demasiados amostris códices con información sobre todo esto. Y me refiero a este, a este, ¿cómo se llama? Este, fraile. Un fraile, que se dio, ahora sí, digamos, vuelo quemando códices a amostris, con esta información sobre artefactos, sobre astronomía, sobre medicina, y tantas ciencias, tantas ciencias que, pues, realmente fue un desastre aquí. Aquí, si quiero ponerlo bien en claro, el culto católico, cualquier religión, no tiene la culpa de cómo se utiliza. Exacto. Porque a veces hemos visto gente que culpa al cristianismo en sí, no, realmente eso no tiene nada que ver con cómo se usa la filosofía, la teoría. No, bien, es de los humanos, de las personas. Exactamente. El señor, como se llame, Jumeteo, Teoyokoyani, Ipanemobani, Hunaku, Jesús, para nada son culpables de cómo actuamos los seres humanos. Los humanos. Y, pues, para eso estamos aquí, procurando rescatar y darle difusión más que nada, no rescatar, el rescate ya está, lo que ya se ha conocido, darle continuidad, un poquito de difusión, a lo que posiblemente, a lo mejor equivocadamente lo estamos haciendo, pero lo hacemos de corazón. No, ya que se está en el camino, no creo que se ha equivocado, pero estoy segura, y así es con la música, y la música es un lenguaje universal, es la palabra que conocemos todo el mundo, música, pero son hijos ancestrales, son hijos originarios, son hijos de la naturaleza, la naturaleza nos da música también. Nos vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos. Eso, después de este viaje, a donde hayan querido ir, a donde nos llevaron ustedes, a unos lugares maravillosos, pues ahorita, si nos haces favor de platicarnos, hacer... y luego, luego, después de este viaje, y ya se haceskt.